Mi nombre es Graciela, estoy a cargo del CTC, Centro Tecnológico Comunitario. Estamos en la estación de turismo de lunes a viernes de 7.30 a 13.30. El número de WhatsApp para consulta es de 3548-451-601. CTC es un espacio de verte de comunidad donde se brinda asistencia a las personas que no tienen los medios para realizar los trámites vía web, sea ANSES, Renta, FID, Ciudadano Digital, PICOR, etc. Todos los trámites vía web. Actualmente en el área educativa, la municipalidad, conjuntamente con colegios secundarios de la zona, se ha firmado un convenio donde pueden venir a utilizar los equipos a aquellos alumnos que estén habilitados por el mismo colegio y que no tengan los medios para poder cursar lo que es la clave. ¡Gracias!